El Valle del Colca Somos productores locales, unos de maíz cabanita, que luego va a presentar a la compañera, productos orgánicos. También está el compañero Edson, que es representante de lo que es turismo rural, las casas vivenciales. Y yo que pertenezco a todos los hoteles y restaurantes pequeños que trabajamos todo el tema de comida orgánica, comida natural y los productos andinos. Bueno, yo aquí vengo de Perú, representando a un grupo de agricultores del Valle del Colca, como es la Asociación Aspomag. Quisiera darle primeramente un agradecimiento a Slombo por darnos la oportunidad de estar por estos lugares. Venimos a promocionar nuestro producto orgánico, que es el maíz cabanita. Y me gustaría que vengan y nos visiten para darles una mejor explicación del producto que traemos. Mi nombre es Edson Puma, yo vengo del distrito de Sibayo, en el Valle del Colca, al sur de Perú. Nosotros estamos viniendo con productos agropecuarios, sin embargo, también estamos vinculando toda esta producción con lo que es el desarrollo del turismo rural comunitario allá en nuestro país. Asimismo, también representamos a una organización de artesanos quienes trabajan a base de fibra de camélidos, que es nuestra principal fuente de ingreso económico en el Valle del Colca. Somos un grupo importante de productores que hemos venido a participar en esta feria para poder dar a conocer lo que hacemos allá en Perú. Estamos en Colombia y hablamos con Ricardo, que es uno de los últimos de la generación que produce cappellos colombianos. Ricardo. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Mora y represento a las comunidades campesinas de Nariño, al sur de Colombia, en donde fabrican estos hermosos materiales, sombreros, tenemos también bolsos, que vienen de una palma que se llama la palma de Iraka, que agradecemos el espacio que tenemos en Terra Madre para poder presentar nuestros productos, los cuales, digamos, representan ese laborioso trabajo de las mujeres campesinas, de las cuales también obtienen sus alimentos y pueden tener una calidad de vida con sus familias. Muchas gracias por la oportunidad de invitarnos a Italia, a Torino.